La ventana que ustedes ven a continuación es el IDE o Entorno de Desarrollo de LibreOffice o O-Basic. Lo que ustedes están viendo aquí es una interfaz de desarrollo en donde con conocimientos de programación yo puedo ejecutar sentencias que automaticen tareas dentro del procesador de hojas de cálculo. Como ustedes pueden darse cuenta, en la parte izquierda tengo mi navegador, en donde tengo mi documento, mi biblioteca y mi módulo dentro del cual tengo mi primer macro llamado Main o Principal y la biblioteca estándar que es la que se creaba por defecto. Ya entrando en materia de la edición de mi primer macro, ustedes se van a dar cuenta que dentro del espacio de edición o de programación tengo algunas secuencias que están creadas por defecto. Estas secuencias tienen la siguiente funcionalidad. REM o REM dentro del lenguaje de programación de O-O-Basic significa comentario, es decir, cuando el compilador pase por esta línea entenderá que todas las palabras que vengan después de la palabra reservada REM constituyen un comentario dentro del texto. Yo podría incluir un comentario, recuerden con la palabra REM, siempre en mayúsculas, que diga, este es mi primer macro en O-O-Basic. Es decir, puedo ir comentando o señalando cuáles son las partes de la rutina. La siguiente línea es la línea SUV o inicio de subrutina. Dentro de la programación una subrutina es una función programada que puede recibir argumentos, declarar variables, ejecutar acciones, procesar datos, leer datos, etc. Y como nombre tiene main, fíjense que el nombre main corresponde al mismo nombre del macro, es decir, finalmente un macro es una subrutina. Si es que yo cambio el nombre acá después de la palabra registrada SUV o reservada SUV y le pongo mi primer macro, cuando yo presione el botón guardar, ustedes se van a fijar que el nombre de la subrutina ha cambiado. Toda subrutina que inicia con la palabra SUV siempre debe terminar con el end SUV o fin de la subrutina. Y dentro de este espacio yo puedo iniciar con la programación de mi primer macro.